Gracias a la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, La Matraca y nuestro segmento Onda Chavalera, nos fuimos hasta Laguna de Perla y compartimos con todos nuestros hermosos amigos de la Costa Caribe. Ahí conocí el Centro de Revitalización de FATGANIC, donde imparten diferentes talleres a jóvenes para hacerlos unas mejores personas y forjar un futuro mejor. ¿Pero quieren saber de qué se trata? Acompáñenme a ver. La Matraca y nuestro segmento Onda Chavalera La Excelencia Académica, un proyecto de FATGANIC. Este centro alberga a más de 700 jóvenes y los prepara en diferentes profesiones. Acompáñenme. Esta escuela ya tiene más de 16 años. Trata de ofrecer una educación de calidad a la juventud y sin cobrar ni un solo centavo a los padres de familia. No cobra ni un solo centavo porque lo que hemos querido hacer es ofrecer educación bilingüe intercultural de calidad a la juventud. Eso es difícil en cualquier parte del mundo. Y costoso. Aquí aprenden toda su enseñanza. Es en inglés, inglés standard. También la enseñanza es en creole a nivel de preescolar porque el creole es la lengua materna de uno. Y es importante mantener un fuerte vínculo con su lengua materna. Cuando uno está, digamos, a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años de edad, las cosas tienden a no tener, los conocimientos no están bien grabados en, digamos, en la mente, ¿no? Entonces uno necesita que haya un fuerte vínculo entre juventud, entre la comunidad y la escuela. Entonces decidimos mantenerlo abierto, pero ofrecer programas interesantes. Pero no solamente para la juventud, porque tenemos gente de 70 años tomando clases también aquí y no se cobra a la gente para participar en esto. Y como puedes ver, la juventud participando por todos lados. Y no solamente en un programa de formación vocacional, sino también las bellas artes, pintura, música, una diversidad de programas musicales como van a ver más adelante. Pero también hay clases, las clases tradicionales académicas. El español distintos niveles, el inglés distintos, matemáticas distintos niveles. La clase de cuisine, cocina de Laguna de Perlas, la da una pareja que tiene un hospedaje, Miss Ingrid y su esposo. Y cada año esa clase se llena. Realmente eso me ha dejado impresionado, porque uno no es profeta en su propia tierra. Es difícil que te respeten en tu propia tierra. Muy, muy difícil. Y esa clase, con esas dos personas que nacieron y han vivido toda su vida aquí en Laguna de Perlas, se llena todos los años. ¡Gracias por ver el video!